La dupla de Corea del Sur se apoderó de la medalla de oro en tiro con arco mixto al superar a Países Bajos. La pareja de Corea había vencido a México para clasificarse a la final, donde vencieron a Países Bajos. En la dupla de Países Bajos, se encontraba participando una atleta mexicana, Gabriela Bayardo, nacida en Tijuana, quien ahora compite por Holanda. Gaby Bayardo compite por Países Bajos, debido a que una vez casada, adoptó la nacionalidad de su esposo, quien también es arquero y por tal motivo, compite por Países Bajos. Bayardo, nacida en Tijuana, compitió por México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.